Hola chicos chicas, bienvenidos aquí en el Perreo Volvendos y nada, solo espero un gusto y que tengas una buena navidad. Suave que la noche espera, ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera, diga hasta la noche como pantera, ella coge el bramio de Manta Life, donde Puerto Rico me dice mera, 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 mera. Fría de un quilate, carro en mate, la baby mando su ubicación, música pa'l yate, prendo un bate, la baby loca con mi canción, y siempre que la veo, yo la veo, ando con las amigas activas. Doy la puerta pa'l mismo salteo, ella se pegó y me decía así, déjate, 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 déjate Tú querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Tú eres un mierda, no vales nada Y eso todas nos saben Ahora que a una chica se va Y tú no sabes qué Tienes tanta cara De pedirme que vuelva Te estoy pa' tu mierda Pero me tienes a loca Intentando pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo De ti, de ti, de ti, de la niña Mami, calma Pero me tienes a loca Intentando pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo Te hagan elante